Yo busco la esencia que me haga darme cuenta que Todo lo que tengo eres tú Y sigo jugando a cara o cruz Definí el momento en vez de que él me definiera a mí Mi banda sonora suena allí Peña del barrio con su piso Por eso distingo, canto este bingo y rindo Siendo el distinto, brindo con mis bros Cuando estoy con ella yo me siento en vos Te ves bonita aunque pase el tiempo Te llevo por dentro y te seguiré queriendo The music is my wife Momento chillin' pasta de wiles Nota el viento es mi aliento que hay en ti hoy El momento me hace saber donde estoy Nota el viento es mi aliento que hay en ti hoy El momento me hace saber quién estoy Y es que esto es chillin' escuchando music con mi chiqui Una copita vino y uno weed ¿Qué más se puede pedir? Relajado como Valium Cerrando los ojos volamos lejos del barrio Mi bis es variado, es mes como el lago en el que el éxtasis nada largo Estamos buceando en el placer del momento Déjate llevar, nena, paremos el tiempo Hoy no rompa el silencio Hoy no rompa el silencio Te cojo uno verso al vuelo lo mejoro Y miro como se lo lleva el viento Ella se me derrite como un cubito de hielo Pero el cielo puede ser un infierno, solo sello Y sigo con mi hip hop, ahora monto un sello Todo para que ella siga estando en cada sueño Porque, porque Me hace que es mi wife Y con ella y con mi gente a salir Nota el viento es mi aliento que hay en ti hoy El momento me hace saber dónde estoy Nota el viento es mi aliento que hay en ti hoy El momento me hace saber quién estoy Como un par de Salvatore 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 Gracias por ver el video.